nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en jalapa si el próximo domingo usted va a elegir y no sólo a votar esta información le debe interesar porque tanto el señor Omar Camposec como el señor Alfredo Sandoval actual al alcalde municipal de jalapa le han incrementado una gran cantidad de deuda a la empresa eléctrica municipal según lo afirma en la entrevista alejandro faro director financiero de dicha institución fue creado en administración de elmer guerra conformado por todo el consejo municipal y posteriormente sufrió modificación en administración de mario alejandro estrada ruano conformado por cinco integrantes del consejo municipal y cinco personas de la sociedad civil específicamente el señor Omar Camposec integraba el consejo administrativo en ese entonces en ese entonces a cuánto asciende cuánto más le incrementan de deuda a la empresa eléctrica en ese consejo administrativo en el consejo en la administración de mario estrada ruano ascendió la deuda a 137 millones 518 mil 281.84 y estaba anteriormente en 99 millones 693 mil 594.49 alejandro corríjame si estoy mal pero en ese saldo que usted tiene también había un saldo en una cuenta bancaria otorgada por un juez no es así había un monto aproximado de 25 millones o sea la deuda era menor pudo haber sido menor si se hubiera efectuado el pago no se efectuó ese pago en la administración delmer guerra no que posteriormente ya mario estrada y él fue el que pagó con dinero de la administración anterior efectivamente sin embargo cuánto es el margen que le suben entonces en la administración de mario estrada 37 millones 824 mil 687.35 más lo que ya estaba en el banco sí sí porque en eso fue el monto que él dejó la deuda alejandro para quedar claros en las cantidades de lo que elmer guerra deja de deuda de los 99 millones descontando lo que había en el banco y agregando el saldo total que la administración de estrada deja cuánto le aumentan en esos cuatro años a la empresa eléctrica municipal la deuda haciendo las cuentas este en administración 2016 2020 ellos dejaron una deuda aproximada de 37 millones 824 mil 687 si a eso le sumamos los 25 millones que según el momento delmer guerra hubiera pagado entonces la deuda subió a 62 millones 824 mil 687 sólo en cuatro años 62 millones efectivamente alejandro otro orden de información sabemos que la empresa eléctrica municipal tiene una deuda alinde bastante millonaria a cuánto asciende esto y cómo llevan ahorita ustedes los pagos y la recaudación en lo que es la empresa eléctrica bueno actualmente la deuda va por un monto de 150 millones este dividido en dos partes que es reconocimiento de deuda con 137 millones 602 mil 503 y una deuda de factura de 13 millones 13 millones más que se debe si es en la factura en deuda de facturas así vamos atrasados ahorita que tenemos que efectuar ok hay gente que debe a la empresa efectivamente contamos con muchos usuarios que es digamos hay gente que le debe a la empresa eléctrica si tenemos algunos usuarios morosos que conforman la cartera morosa de la empresa eléctrica y pues está haciendo su respectivo procedimiento para efectuar el cobro más o menos a cuánto asciende esa cartera de morosos tenemos un promedio de cartera morosa de un millón y medio esta gente no tiene servicio de energía eléctrica ahorita no está cortado mire se puede ir en dos partes hay personas que si lo pueden tener porque se pueden conectar directamente y a veces pues la empresa lo detecta y les hacen nuevamente el corte hablamos de una deuda de 150 millones pero en lo que es la administración de arreo sandoval cuánto han pagado ustedes y si hay letras atrasadas pues esta administración pues si se ha enfocado mucho en realizar varios pagos como digo a veces pues no nos alcanza el bolsillo para querer pagar todo pero sin embargo a la fecha vamos pagando 113 millones 480 mil 886 quetzales esto corresponde a consumo a consumo de energía eléctrica y a pago de convenio de energía eléctrica pues nos tocó que hacer un nuevo reconocimiento de deuda porque te cuento en el 2020 cuando se asumió la administración veníamos pagando en enero yo pagaba una factura del 2019 nos dejaron todavía un año de deuda entonces a esta administración le tocó realizar un nuevo convenio o nuevo reconocimiento de deuda con el Instituto Nacional de Electrificación actualmente se deben 150 millones para los T21 los chapines y el mundo notijalapa.net en el año Gracias por ver el video.